¡Hola! APG Graduaciones te invita a ver en vivo y en directo nuestra tan esperada ceremonia de graduación. Sí, y estamos contentos porque desde el lugar donde te encuentres, a través de tu móvil, tablet o cualquier dispositivo, nos podrás ver a nivel mundial. Así es chicos, solo tienes que seguirnos por Facebook o dándole click a nuestra transmisión en vivo. Somos la promoción 2017-2021 y queremos que tú también formes parte de nuestro éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!